Música Eres un gran balón, altín compadrón de una palabra sola Riva Bacu cantar con la emoción triunfal del barboneón de Aronas Pero empezó tu decadencia cuando te dio tanta ciencia Y respiraba en tus lugares, en los barriales que te dieron placer No era fuera tanto, viendo que has cambiado Tu rincón de tanto, por ella del fondo me da Guardo en mi alma el cacho, en tu estéril feliz Cuando el fuego se cayó, en glorioso fallo, he llorado así Noches del mar donado, donde fuiste mi pausa con el sepaquita A brojo de arrabal, en el percal del bar de las cañitas Pero esos tiempos ya pasaron, allá en la vista francesaron Y hoy con un ciento de cabello, un ladrillo con el cabello En tu y de tu canción Me da pena tanto, el tiempo que has cambiado Tu rincón de tanto, con el albombrao Guardo en mi alma el cacho, recuerdo ser feliz Cuando el fuego se cayó, del glorioso fallo, te llorará así Muchas gracias a todos 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 Muchas gracias a todos